¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con la Bundesliga donde ya jugaron los que luchan por el campeonato menos uno o dos y ponemos en este selecto grupo también al Leverkusen que justamente jugará mañana contra Leipzig. El Mönchengladbach venció a Luxburgo 3-2 como visitante con un gol de Benzevaini y doblete de Stindl justo en la previa al duro clásico de las Borusias que se jugará el próximo sábado. Precisamente el otro Borussia, el Dortmund, ganó de manera ajustada 1-0 contra el Friburgo con el gol de Jadon Sancho. Erling Haaland jugó desde el minuto 62. La goleada de la fecha la puso el líder que viene imparable. 16 goles en sus últimos cuatro juegos. Sin Lewandowski por lesión, los que marcaron hoy fueron Sergei Ñabri, Kimmix, Sirxe y Coutinho en el primer tiempo que terminaba 4-0. El brasilero repitió y rompió la sequía pues desde el 14 de diciembre que no marcaba gol. El último fue de Goretzka, el partido acabó 6-0 y sobre el final el juego tuvo que detenerse. Insultos de los radicales del Bayern contra el presidente del Hoffenheim obligaron a detener el compromiso. Con la reanudación del partido, ambos equipos respondieron en la cancha. Se dedicaron a solo pasar el balón entre ellos esperando que el juego culminara. Luego del inesperado resultado en Champions en contra de la Juve, CR7 habló y mostró confianza para el duelo que definirá la llave. Lo de Lyon puede pasar. Es el fútbol pero no estamos felices por el partido. En Champions puede pasar porque siempre es difícil. Sin embargo, estoy muy convencido de que avanzaremos. Concluyó de esta forma Cristiano Ronaldo. El artículo de la noticia está en OneFootball. El enlace lo encuentras debajo del video junto al de descarga gratis de esta aplicación. Justamente pasamos al calcio porque se han aplazado los 5 partidos que en principio se jugarían a puerta cerrada. La propagación del coronavirus en Italia ha hecho que el Milan vs Genoa, Parma vs Spalza, Solo vs Brescia, Udinese vs Fiorentina y el clásico italiano Juve vs Inter se hayan postergado ahora para el miércoles 13 de mayo. Con esta decisión tomada y el partido de la Lazio por la fecha 26 ya jugado, ahora el líder de la Serie A es el equipo lacial. Luis Alberto y Joaquín Correa colocaron el 2-0 contra el Boloña. 62 puntos para la Lazio, 60 para la Juve con un partido menos y 54 para el Inter que ahora se queda con dos partidos postergados. Es la fecha número 28 de la Premier League que hasta ahora marcha de manera perfecta para los que luchan en la parte baja de la tabla. El último Norwich le ganó 1-0 al Leicester. El Bournemouth en la posición número 18 de la tabla empató contra el Chelsea. Marcos Alonso adelantó a los Blues, Jefferson Lerma puso el empate, King marcó el de la ventaja para el local, pero Alonso al 85 salvo un punto para el equipo londinense. El resultado más sorprendente de la jornada llegó en casa del Watford. El penúltimo, antes del partido, enfrentaba al líder del campeonato. El Liverpool con su nómina estelar lo empataba a cero en el primer tiempo y en el segundo el Watford aprovechó. Sar puso el primero al 54, el mismo 6 minutos después amplió la ventaja y por si fuera poco, uno más llegaría a través de Dinay. 3-0, goleada humillante para un Liverpool que más allá de tener el 71% de la posesión, nunca tuvo ideas claras para marcar. Solo un remate a puerta en todo el partido por parte del líder. En la liga francesa, este fue el hat-trick del Pipa Benedetto en la victoria de su equipo, el Olympique de Marsella 3-2 en la visita al Nîmes. El PSG líder solitario enfrentó al Dijon en el Parque de los Príncipes. Sarabia hizo el primero al minuto 3 de juego, en el 74 Mbappé marcó el segundo, Icardi hizo el tercero al 76 y nuevamente Mbappé cerró el partido al 90 con un doblete. Cavani fue titular y jugó 71 minutos. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! All around the globe, trying to protect your soul.